hola bienvenidos un día más al canal de minifake hoy os traigo el jjrc h49 la semana pasada os traje el h37 que es el hermano pequeño pero con el joystick este es un drone con cámara una cámara que es realmente buena me ha sorprendido bastante la marca jjrc porque es de las mejores cámaras fpv que he visto he tenido drones de 100 euros que la cámara una auténtica basura y en cambio estos están muy bien vamos a abrirlo lo primero con las instrucciones que nos vamos a saltar de momento y como veis aquí está el drone es completamente pequeñísimo y como veis el drone es plegable enanísimo hace ya veis menos de un dedo y si pulsamos aquí que simultáneamente en los laterales se desplegan las aspas como veis el drone tiene como un acabado de fibra de carbono con la marca jjrc y el modelo en concreto que es sol grabado y aquí está la cámara como veis es enanísima ya vais a ver que graba genial por lo pequeña que es porque se llega a apreciar casi aquí detrás tiene el puerto de carga porto de carga para un cable usb lo bueno de los carlos usb como siempre es que lo puedes comentar en el ordenador como tenía yo ahora en el coche donde sea porque es un gran pensado para metértelo en el bolsillo y listo para viajar esto hace que cargue un poco más lento que si tuviese transformador pero ganamos que lo podemos cargar donde sea y el transformador siempre lo podemos poner con el móvil y tal como veis la batería la semana pasada la podríamos quitar en este no viene integrada eso es un hándicap porque no podemos comprar baterías de recambio como veis el tracto tiene modo headless control de altura el precio del drone nos hace que los motores sean bus les son motores con escobillas pero que aún lo pequeños que son y con las aspas tan pequeñitas que lleva ya veréis que tiene una velocidad muy agresiva que va a coger velocidades realmente altas como está la cajita bien presentada levantamos la pestaña y encontramos el mando el mando tiene una peculiaridad bueno aparte de que es bastante pequeño y que va bien para el transporte como veis cogemos el drone cogemos el mando en cualquier bolsillo en cualquier rincón de nuestra mochila lo podemos llevar de viaje y como os decía el mando tiene la peculiaridad y es que los justics son un poco raros como veis no tiene como stick sino que es un slider como veis tiene una serie de botones esos son los streamers adelante y atrás para ajustar la calibración y la descompensación que pueda tener el drone por peso o por viento lo que sea aquí izquierda a derecha este botón de aquí es para cambiar la velocidad si escuchas un pitido es lenta 2 es media y 3 es rápida como en todos los drones en la siguiente tecla que está de aquí si le dais una vez en teoría va a calibrar automáticamente lo que hace los streamers pero con un solo botón eso a veces funciona a veces no es un poco aleatorio es mejor siempre manual ir viendo con los streamers el botón este de aquí es para activar el modo helder este de aquí es para activar el vuelta a casa el vuelta a casa ya sabéis que si el drone no tiene gps no funciona muy bien y sigue los movimientos que hemos hecho a la inversa así que un poco de cuidado porque a veces se nos puede liar un poco el botón este de aquí es para hacer backflips empieza a pitar pipi pipi cuando lo pulsamos y dándole hacia una dirección con este joystick vamos a hacer la pirueta resignado con este botón de aquí se apretamos una vez corto es a un clic va a tomar fotos y pulsamos una vez largo va a hacer vídeo y para parar simplemente es lo mismo para parar de hacer vídeo tenemos que pulsar durante unos cuantos segundos como veis también ni se llega a apreciar casi porque son pequeñísimas pero lleva la herramienta para desmontar los rotales y también aspas de recambio que se va a hacer Gracias por ver el video.